Ellos mantienen el invicto desde hace cuatro peleas. Uno de los dos va a perder. En vivo, Sebastian Sylvester defiende su corona frente a Roman Karmassi. En una pelea a todo o nada por el título mundial mediano FIB. Desde Alemania y para toda Latinoamérica. Este sábado, a las 16, en vivo, por Combat Space. Gracias por ver el video.